¡Cayó! 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 Oye... ¡Ay, Solera! Un aplauso para los bailarines! Oye... Y tú sabes que en la vida Hay mucha gente loca Pero ninguno más loco que yo ¿Tú sabes por qué? Mira como dice el coro 1, 2, 3 De todos los locos El mas loco así soy yo Donde tengo a guarachar Se formó De todos los locos El mas loco aquí soy yo Los reales ma guarachar Se formó De todos los locos El mas loco aquí soy yo Los reales ma guarachar El nombre de Los Realengos salió de una inquietud de tener un grupo de amigos que fuéramos pana y no tuviéramos restricciones de hacer nuestra música. Lo que nos gusta hacer, que es música fresca, juvenil. Un nuevo libro, lo que es la salsa mezclada con diferentes ritmos, como el funk, la timba, muchos géneros. Y simplemente es una actitud, es decir, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Soy realengo. Nadie me ata a hacer nada. De ahí sale el nombre y nos juntamos a estos amigos como Omi, Rafael Torres, Diego Centeno. Y pues decidimos ponerla así porque después, como te digo, nos sentimos libres haciendo esta música, que es lo que amamos. Ya llevamos cuatro años en la calle haciendo música desde Puerto Rico, en diferentes clubes de la isla, en diferentes festivales. Ya próximo con la producción que se va a llamar Los Realengos, La Gente Pide Más, que van a ser siete temas de mucho sabor original, completamente, de mi autoría y mis arreglos. Espero que sean del agrado de ustedes. Va a haber temas de salsa, con salsa romántica, salsa media pop, salsa más timba, salsa de Puerto Rico. Es una mezcla de muchos, de muchas salsas, de muchas salsas. Muchos estilos entre la misma salsa. So, bien contento de estar aquí por primera vez en Nueva York como grupo. Y nos fuimos a Puerto Rico, mi gente. ¿Cómo dice la maqueta? Live TV. ¿Y cómo dice el coro? Ella no quiere dolor, no quiere un fría, ni solo quiere estar, real en gato del día. Ella no quiere dolor, no quiere un fría, ni solo quiere estar, real en gato del día. ¡Mire mi gente arriba! Ella no quiere un novio, solo un amigo que la comprenda. Solo al mirar tu rostro, hay que decir que es una princesa para estar contigo solo. Yo te doy de mi alegría, tú me miras, yo te miro y nos dimos solitos. Nos encontramos ahora mismo, porque yo no soy tu policía. Nunca te mira y siempre domina tu corazón. Y soy yo, el que te da alegría, nunca te mira, pero domina tu corazón. No quieres novio. Oye, tú no quieres novio, ¿verdad? ¿Y por qué a las doce? Mira, oye mujer, dame una llama linda. Ella no quiere novio, no quiero fría, solo quiere estar, real en gato del día. ¿Cómo dice? Ella no quiere novio, no quiero fría, solo quiere estar, real en gato del día. Desde temprano ella se va, come carreterita, como dice la DJ aquí, ¿cómo dice? A ella le gusta la gasolina. Ella no quiere novio, no quiere, no quiero fría, no quiere estar, real en gato del día. Ella se viste y se va aquí, ella se pone de revista, la noche no termina. Salsa es lo que ella quiere, salsa con la alegría, ¿quién lo diría? Ella no quiere novio, no quiere un mía, solo quiere estar, real en gato del día. Ella no quiere novio, no quiere novio, no quiere novio, no se va a casar, oye. Ella no quiere novio, no quiero fría, solo quiere estar, real en gato del día. Contigo sí, yo me casaría, si te deje llevar por mí, yo te llevo a la luz del día. Ella no quiere novio, no quiere novio, no quiero fría, solo quiere estar, real en gato del día. Y te fuiste con el papo. Sentimiento. 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 Esto ha sido un proyecto de mucho amor y de mucho esfuerzo que nos ha tomado pues todo este tiempo y con el apoyo de todos, de todos ustedes que nos siguen y nos dan ese cariño para seguir día a día con la lucha. Y pues nada, súper contento de verdad con todo lo que se está dando. Así que nada, saludos a Colombia, saludos a todo el mundo. Oye, los muchachos de mi barrio se la pasan como el cantón cuando tú te caminas. Oiga, señora viva, qué clase de esa grosura. Oye, espera, amor, de la locura, como la nueva venta camina de la actitud. Díganos qué, se ha volvido, volvido, la noche que tuvimos ayer. Díganos qué, se ha volvido, volvido, la noche que tuvimos ayer. ¡Los mejores de la vida! ¡Los mejores de la vida! En eso nos suben. Cómo lo mueve, cómo camina. Cómo lo mueve, cómo camina. Oiga, señora, y usted sí camina. Cómo lo mueve, cómo camina. Vivian todos los días. Cómo lo mueve, cómo camina. Porque tiene facilidad en su cintura Facilidad en su cintura Que lo que ella tiene Facilidad en su cintura Que lo que ella tiene que lo mueve bien Facilidad en su cintura Vamos a ver la cintura Y usted la tiene dura Señorita mío, ¿qué es la que le gusta? Facilidad en su cintura Creo que tiene facilidad en su cintura Y usted la tiene dura Pero no me la tiene dura Que lo que ella tiene Como dice Facilidad en su cintura Facilidad en su cintura Un saludo para la gente desde aquí, de La Marqueta. Un saludo para la gente de Nueva York, la gente de Puerto Rico, todos los latinos unidos. Estamos contentos, estoy contento de la oportunidad de poder tocar con estos virtuosos de la música, con el grupo Los Realengos, la salsa, la timba de verdad de Puerto Rico, del Caribe, uniendo a Puerto Rico con Cuba, con Santo Domingo, con todo el mundo, Miami, Venezuela, Nueva York. Esta banda está caliente y yo quiero estar con ellos. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, un saludo a la gente de Sabor en Tarima, siempre apoyando a la cultura puertorriqueña, cubana, latinoamericana, la salsa en el mundo entero. Muchas gracias por estar aquí en La Marqueta, en el evento de La Marqueta Retoña, con Los Realengos y con Los Acheros. Les habla Jeremy Bosch y es un gran placer poder compartir Tarima con Los Realengos, que son amigos míos desde que estudiamos y tocábamos en el Niñorican Café en San Juan. Soy de Puerto Rico, nacido en Ponce, criado en Las Piedras, y soy cantante principal de la Spanish Harlem Orchestra, lo cual ha sido una travesía de sueños. Así que un abrazo para todos, saludos desde Nueva York. Soy de Puerto Rico, nacido en Ponce, criado en San Juan. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Arachando. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Toda la noche yo la quiero, solo te Yo me cuesta con usted, se maloste y yo Hoy te quiero en mi cama Dígame señora lo que quiere usted Yo te quiero en mi cama Toda la noche yo la quiero, solo te Solo y toda la noche yo la quiero, solo te Yo me cuesta con usted, se maloste y yo Yo te quiero en mi cama Oye, y como dice el año Richie, estoy toda la noche. Oye, y como dice el año Richie, estoy toda la noche. Oye, y como dice el año Richie, estoy toda la noche. Oye, y como dice el año Richie, estoy toda la noche. Oye. 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 Oye.